en las últimas décadas hemos vivido un cambio radical en la sociedad los avances tecnológicos se están haciendo cada vez más necesarios en nuestro día a día forzadamente queramos o no y se están volviendo en nuestra contra a la vez que nos hacemos más dependientes de esta tecnología todo esto no es casual y está siendo orquestado desde hace años por esta banda de psicópatas que quieren controlar todos los aspectos de nuestra vida hay quien defiende que estos avances son necesarios y que debemos de confiar más pero tenemos que hacernos una pregunta muy importante realmente controlamos la tecnología que tenemos en nuestras manos o nos controla ella a nosotros la confianza que la mayoría de las personas depositan estos supuestos avances es el resultado de un proceso psicológico de programación mental que se conoce como programación predictiva y actualmente estamos siendo víctimas de este lavado de cerebro brutal el objetivo de esta programación es normalizar a través de noticias películas y aparatos novedosos una sociedad futurista que sirve a los intereses de este sistema global logrando poco a poco que nuestro subconsciente se familiarice con el mundo que nos quieren implantar un mundo en el que los seres humanos seremos fusionados con la tecnología y en el que el transhumanismo ya no parecerá ciencia ficción esta gente ya lo tiene todo estudiado y saben que cuando quieres imponer un mundo muy diferente a lo que estamos acostumbrados probablemente habrá una resistencia obvia de la sociedad pero si los preparas para ello a través de películas de hollywood programas de televisión que lo apoyan y libros futuristas es muy posible lograr que el subconsciente de las personas se familiarice hasta el cierto punto con la mente consciente del mundo que quieres construir es por esto que los medios proyectan tantas películas que exponen mundos controlados por robot por tecnologías o por humanos sintéticos con el fin de normalizar estas prácticas la primera etapa es hacer que las personas se vuelvan adictas a la tecnología hasta el punto en que en el peor de los extremos se levanten en plena noche y hagan cola fuera de una tienda como la de apple para obtener el nuevo producto de última tecnología ya podemos notar como ese abismo entre lo tecnológico y lo humano que existía antes está desapareciendo y nos estamos familiarizando cada vez más con este mundo que se nos está presentando un ejemplo de ello son los asistentes personales o de oficina como alexa o google home que se encuentran ya en muchos hogares el ser humano se conecta psicológicamente e interactúa con la inteligencia artificial que tienen estos dispositivos a diario incluso ya hay personas que interactúan con estos aparatos como si fueran humanos al mismo tiempo se están introduciendo en el mercado robots sintéticos para personas mayores y juguetes inteligentes para los jóvenes y los más pequeños con los que se pueden tener conversaciones y relaciones muy parecidas a las humanas esto es fácilmente entendible ya que se sabe que los niños y los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana que pondrán en práctica esta conexión con la inteligencia artificial ya que para ellos será lo más normal y lo más natural incluso el exceo de google ha creado una religión basada en un dios de inteligencia artificial aunque esto lo comentaré en próximos vídeo programas todo esto nos está preparando para un futuro tras humanista en el que el ser humano se fusionará con la inteligencia artificial en sus smart cities del nuevo orden mundial buscan hacernos adictos a la tecnología portátil desde smartphones hasta relojes y tablets incluso ya llevan años implantando el chip mundialmente y aceptándolo socialmente como una nueva forma de pago rápida y supuestamente segura con estos ejemplos podemos ver cómo ya han logrado fusionar nuestro cuerpo con su tecnología por lo que esta fase de lavado de cerebro básicamente ya la han cumplido basta con caminar por una ciudad para ver el grado de adicción que tiene la gente a estos dispositivos y la dependencia que han creado en torno a ellos el objetivo de esta etapa es fusionarse con nuestro cuerpo para poder monitorearnos desde dentro y así pasaremos de la tecnología portátil a la llamada tecnología usable como hemos pasado del bluetooth a las google glass al apple watch y a todos estos dispositivos que ahora se acoplan en nuestro cuerpo incluso hay personas que llevan tatuajes electrónicos que son básicamente microchips dentro de la piel en definitiva el fin de estos psicópatas es convertirnos en inteligencia artificial conectando nuestra mente a una red tecnológica global que será controlada centralmente y a la que muy pocas personas tendrán acceso para decidir la forma de utilizarla lo que nos están vendiendo es la idea de que si nos conectamos a la tecnología nos convertiremos en superhumanos inteligentes pero por el contrario nos convertiremos en el vehículo perfecto para que la inteligencia artificial termine de desarrollarse y que en controle esta inteligencia artificial controlará la percepción de cada mente con la que esté conectada esto es algo horrible ya que la fecha que ha marcado para lograr este objetivo es el año 2030 un año en el que los más jóvenes serán los primeros en conectar su cuerpo y su mente a esta tecnología de forma voluntaria alejándonos cada vez más del mundo natural que nos rodea la tecnología debería de ser una herramienta al servicio de las personas y servir al interés de la humanidad pero claramente se está convirtiendo en la forma más directa de gobernarnos y controlarnos nos encontramos en una situación en la que la humanidad está sirviendo la tecnología en la que paulativamente serviremos cada vez más a la inteligencia artificial en toda su expresión la mayoría de la gente piensa que facebook es solo una operadora de redes sociales y que google es un simple motor de búsqueda pero esto está muy lejos de la realidad y hay intereses muchos más relevantes detrás de todo esto ahora empresas como facebook neural link de lo musk boston dynamics amazon microsoft intel raideon aliexpress o google group están a la vanguardia de este proyecto tecnológico de inteligencia artificial y cooperan todos a una quieren implantarnos el mundo transhumanista todas estas empresas juegan roles importantes en lo que al desarrollo de esta tecnología se refiere facebook lleva años estudiando nuestro comportamiento a través de las redes sociales de forma individual y social y todo esto se está utilizando para aplicar lo aprendido a la tecnología que otras empresas nos ofrecen actualmente un ejemplo de ello es la empresa de leon musk neural link que tiene como objetivo principal fusionar el cerebro humano con la inteligencia artificial la forma en que esta empresa quiere introducir esta tecnología es a través de la preocupación por nuestra salud y ha creado un chip que se implementará en el cerebro con el pretexto de tratar una variedad de lesiones y enfermedades cerebrales en las que se incluyen la parálisis el alzheimer y la demencia musk defiende que podemos resolver estas enfermedades con un chip que conecte nuestro cerebro con la inteligencia artificial y asegura que en su implantación se hará de una manera lenta y que las personas lo verán venir por lo que podemos intuir que el proceso de aceptación de esta tecnología la sociedad ya está en marcha musk planea comenzar los ensayos en humanos en una versión temprana de neural link para el próximo año 2020 y dice que al fusionarse con la inteligencia artificial se podrá ayudar a muchas personas pero la realidad es que el control y la violación de nuestros derechos alcanzarán niveles nunca antes vistos también hay que tener muy en cuenta a la compañía alphabet inc que es una empresa multinacional estadounidense creada por google y compuesta por un conglomerado de empresas diferentes orientadas a la inteligencia artificial en la actualidad la compañía junto a estas empresas está desarrollando proyectos orientados a la biotecnología y también a la innovación e investigación en el área de la medicina gracias a esto han creado lentes de contacto para diabéticos termostatos y detectores de humos impulsados por sensores y otros sistemas de seguridad habilitados por wifi con inteligencia artificial y programables xlab una empresa de innovación e investigación semi secreta de google dedicada a hacer avances tecnológicos como las google glass o el automóvil sin conductor también quiere hacer globos meteorológicos para que llegue internet a todos los sitios drones mensajeros lentes de contacto inteligentes y un sistema de inteligencia artificial llamado brain que actualmente impulsa productos tan amplios como google translate el sistema de reconocimiento de voz de android búsquedas de google fotos recomendaciones de vídeos en youtube y demás algoritmos de hecho se podría considerar que google es el mayor impulsor de inteligencia artificial del mundo en google trabajan ingenieros desarrolladores pero también científicos y médicos son estos los que realizan las investigaciones en inteligencia artificial que han convertido a la empresa el líder en esta tecnología pero no sólo son estas multinacionales las que están empezando a acoger a esta nueva forma de tecnología recientemente en el vaticano hubo una reunión para discutir el mejor camino a seguir por la humanidad y la tecnología para estar en armonía con la agenda 2030 que ellos han decidido imponer a la humanidad en esta reunión llamada humanity 2.0 se juntaron líderes tecnológicos corporativos financieros gubernamentales académicos eclesiásticos y mediáticos para lo que según ellos dicen catalizar la conciencia y establecer el mejor camino hacia la humanidad y la tecnología en armonía la visión de humanity 2.0 se define por cinco creencias incluida la creencia de que somos una especie con una responsabilidad colectiva para dar forma a nuestro futuro y que los desafíos para la humanidad deben ser resueltos mediante una acción coordinada global sin duda esta reunión que ha pasado totalmente desapercibida puede ser la clave en todo esto para imponernos su agenda también la agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa de los eeuu conocida como darpa ha lanzado recientemente un programa de investigación que tiene como objetivo crear un sistema de aprendizaje automático que pueda examinar los innumerables eventos y piezas de medios generados cada día para identificar cualquier hilo de conexión o narrativa en ellos para poder predecir el futuro se llama kairos razonamiento esquemático de inteligencia artificial orientado al conocimiento la investigación de darpa adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta de que de acuerdo a una investigación publicada el 28 de noviembre de 2018 un grupo de científicos del instituto de ciencia y tecnología de austria ya ha sido capaz de leer la mente de un animal para predecir decisiones antes de hacerlas la pregunta es cuáles serán las consecuencias para la humanidad al estar expuestos al control a través de dispositivos de inteligencia artificial que desarrollan organismos como darpa lo cierto es que estos locos perturbados prevén que para 2030 se comenzarán a establecer conexiones entre la inteligencia artificial y el cerebro humano de forma masiva de forma que nuestro cerebro quedará conectado a lo que llaman la nube o el internet de las cosas en sus smart cities del nuevo orden mundial básicamente a medida que pase el tiempo la inteligencia artificial estará cada vez más asociada al pensamiento humano o a la percepción humana hasta que básicamente se convierta en la totalidad del pensamiento y la percepción humana en ese momento ya no seremos humanos en términos de los procesos de conciencia que utilizamos hoy sino meros cíborgs otras humanos basados en inteligencia artificial así al final la mente humana se conecta a una red tecnológica global como así quiere el nuevo orden mundial esa red se podrá controlar centralmente en muy pocas personas tendrán el poder central para ejecutarla y para decidir cómo se ejecuta cuando este paso esté dado el ser humano ya no volverá a ser lo que era antes seamos marionetas tecnológicas al servicio del nuevo orden mundial genocida lo increíble de todo esto es que cuando hace unos años hablabas de estos temas te llamaban loco o conspiranoico pero ahora cuando todo se está haciendo oficial todos estos que te insultaban son los primeros que lo consumen y que defienden estas aberraciones de control humano pero no les vale con eso sino que quieren controlar aún más esa extracción de nuestra riqueza y energía de un modo cada vez más globalizado a través de su nuevo sistema transhumano en su nuevo orden mundial es la inteligencia artificial y estos supuestos avances tecnológicos los cuales os he ido comentando en diferentes vídeo programas como este para el bien de la humanidad o son un paso más en la oscura agenda transhumanista de control del nuevo orden mundial dejadme tu opinión aquí abajo en los comentarios y como siempre agradecerte que te hayas molestado en ver este vídeo programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad porque ya sabéis que sólo la verdad nos da libres un saludo gente